ahí queda tapadito bueno cómo están hola hola te preguntarán que qué estoy haciendo aquí y la verdad es que se me ocurrió empezar a hacer una serie de vídeos que no van a ser como mi día a día sino que van a hacer blogs donde yo les muestre digamos que trozos de mi vida o trozos de mi día a día cositas que hago en el día o por ejemplo ahora que estamos en navidad que uno sale mucho que comparte mucho que se yo que sales a ver cómo está la ciudad decorada etc que hacer recetas aquí en casa o cosas así entonces se me ocurrió bueno hacer eso o sea grabar un poco cositas digamos que amenas o divertidas porque realmente mi vida es como bastante tranquila y como muy de rutina entonces bueno se me ocurrió hacer eso no les prometo que vaya a ser esto no va a ser un blog más no les prometo que esto va a ser por diciembre ni tampoco que va a ser todo el tiempo pero de vez en cuando si quiero meter algo aquí allá entonces bueno eso era lo que les quería decir bueno ahora mismo les cuento que se yo me levanté estoy en pijama esto es un panda estoy en pijama y me estaba planchando el cabello que me pasa mucha gente que me pregunta y yo uso la este input que no se ve casi esta es una colaboración de roguenta con l'oreal esta es la mejor plancha de la vida porque estás a vapor y esto te deja el cabello súper súper sobre me estoy echando o me voy a echar estas goticas que son de la marca de cios me encantan bueno ya no queda ahí nada pero con un poquitito con un poquito a ver si sale porque con un poquitito ya uno tiene suficiente para todo el cabello voy a tener que sacar esto de aquí pero bueno básicamente es eso hoy es hoy es viernes y hoy es viernes esto es ay dios mío yo no estoy por arriba y sale por abajo hoy es o sea esto es un fin de semana que feado el fin de semana de la constitución aquí en españa y bueno básicamente lo que voy a hacer es aprovechar a grabar que quiero grabar algunos maquillajes y vídeos como tal bueno también les cuento que bueno esto es lo que ustedes no ven de de la habitación cuando grabo ustedes lo que ven siempre atrás la puerta de la habitación y bueno ahora lo que pueden ver es mira está la cámara están los focos este aro es nuevo no he grabado con él todavía este es mi auto regalo de cumpleaños y de navidad que realmente yo lo quería porque siento que con estos focos todavía los vídeos en invierno se ven bastante oscuros entonces bueno tengo que terminar lo de montar ver qué tal ahí da la impresión de que él está enganchado al micrófono no pero él tiene su trípode aparte y realmente hay dos trípode aunque usted no lo vea pero están allí total que bueno eso es lo que voy a hacer pero me quiero pintar las uñas ante todo me quiero pintar las uñas porque estas uñas están miren unas cortas unas largas una choreta y así mi amor una no pueden dar así de destruidas a esta gotica mira esta gotica de si os huelen de maravillas es que yo se las recomiendo porque es que bueno esto dice que es obviamente las boticas sin aclarado que nutre y embellece instantáneamente el cabello 100% brillo y flexible con micro aceites ligeros señores es verdad esto es fabuloso o sea te deja un aroma en el cabello yo quisiera como sacarle un poco más pero es que esto no quiere esto te deja un aroma en el cabello y es verdad que lo suaviza instantáneamente y queda muy muy bien desde que te lo pones de verdad que sí bueno total que no les voy a repetir más eso entonces eso es lo que voy a hacer en el día de hoy ahorita voy a ver si me pongo a pintarme las uñas y bueno ya después o esta tarde o en la noche según como vaya pasando el día pues me me quiero poner a grabar un poco porque ustedes saben que después viene mi cumpleaños viene navidad viene año nuevo y uno está en todo menos está grabando y no quiero que se quede el canal pues sin material vamos a empezar a otra cosa que les iba a decir es que yo no voy a usar lo que pasa es que yo quiero hacer unas un estilo de vídeo que como un poco desordenados también porque yo estoy empezando ahora pero yo no sé cuándo voy a terminar este vídeo bueno tampoco es un vídeo de una hora pero por ejemplo yo no voy a grabar de que todos los días a por ejemplo no no es que esta noche voy a cerrar el vídeo sino que quizás más tarde pues ustedes vean otro pedazo de otro día sabe o sea no quieras es como un vídeo desorden que yo quiero hacer básicamente espero que les guste y espero que me entiendan bueno vamos a seguir o a empezar con este vídeo desorden y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 conference. Un tónico. que es para de pieles secas a pieles no rojo no su dicho ante pieles normales a piel seca y también tengo este que es de lancome yo creo que voy a sacar el de lancome porque es bastante bueno el otro no es que no sea hidratante pero esté bastante hidratante y ya tengo un tiempo con este y no lo he usado entonces voy a sacar el de lancome y este lo voy a guardar para que sea el próximo igual es el que estoy usando en la mañana en las noches El de las noches, que es uno de Pixi Pero que es un de retinol Se me está acabando Y ya, bueno Voy a tener que sacar luego otro Y creo que el que voy a sacar va a ser este de rosas Creo que sí Sí, creo que sí Porque de los tres de este Del Glow Tonic Y el uno que es de retinol Que es que estoy usando por el mini talla El que menos menos me gusta es este Entonces bueno, vamos a acabarlo Pero eso lo voy a usar en las noches Así que nada, esto es Básicamente lo que estaba Lo que quería sacar de aquí Yo tengo mi arsenal, señores Cuando me llegan productos Yo los voy guardando y voy sacando Conforme quiero probarlo Esto es otro Ah, esto es un Aqua Luminous Ah no, esto no Bueno, total, que eso es lo que voy a usar O lo que quería sacar ya de noche Bueno, voy a sacar este Lo voy a dejar aquí Pero sé que por lo menos A final de semana tengo que sacarlo Es una cosa que les iba a decir Bueno, en el día de ayer Estuvimos Lo que pasa es que Como fuimos tan temprano No grabé como la salida Fuimos a un pueblo Esta es ya la quinta vez que me lo paso La verdad es que sí Que el tónico hidrata Hidrata la piel Es verdad que es tedioso Porque tú dices Dios mío, yo no tengo tiempo Para pasarme siete capas Pero cuando puedas Por lo menos pásate Una, dos, tres Yo me paso una Y voy Y por ejemplo Me cambio Vuelvo y me paso otra Y voy y desayuno Vuelvo y así voy O sea No es que me paro Y ahí me paso las siete No Pero voy haciendo cosas Entonces porque hay gente Que me dice Ay, no tengo tiempo Uno puede sacar tiempo Si se organiza Y milimetradamente Lo que les quería decir Y era Que les quería mandar saludos Por aquí A Miss Ruth Yo les digo Miss Ruth Porque yo tengo Dos seguidoras Que se llaman Ruth En el canal Que realmente La verdad es que Son muy agradables Y muy simpáticas conmigo Ruth Rodríguez Y Ruth Collado Siempre están pendientes De los videos Siempre están pendientes En comentarme También a Sol Hernández También a Carola Carola realmente Ya yo la siento Como una amiga Que la tengo allí Que siempre Nos comentamos Ella me comenta Yo les respondo Y digamos que tenemos Casi siempre Una pequeña conversación Por los comentarios También tengo a Liliana También tengo A María También tengo A Espe Ortega La verdad es que Tengo un grupito Sé que Puede que me falte alguna Si me falta alguna Voy a poner su nombre Por aquí Porque es que Lo ahorita Yo lo estaba pensando Tengo que darle Gracias a todas Y de verdad Mil, mil Gracias Porque siempre están allí Porque siempre me están apoyando Otro día hubo una Seguidora que me escribió Que bueno Que mis videos Le estaban ayudando Ah También tengo una nueva Seguidora Lizette Que es nueva Y me dice Que ha aprendido A maquillarse Con mis videos Yo voy a decirles una cosa Para mí Es muy bonito De verdad Que se los agradezco Mucho Porque yo empecé El canal Haciendo algo Porque era algo Que me gustaba Porque realmente Yo no estaba pasando Espérense Que es que la lavadora Está puesta Yo no estaba Como pasando Un buen momento Porque me acababa De mudar aquí a España Entonces estaba Como un poco triste Y a mí el maquillaje Siempre me ha gustado El vallazo Siempre me ha gustado Entonces me puse Hacer videos Porque era algo Que me mantenía Contente Y me mantenía Distraída Tota que bueno Le agarré el ritmo Me encantó Y he seguido Pero cuando uno recibe Mensajes como eso Es muy bonito Porque tú dices Bueno realmente Te están viendo Porque es verdad Que tú ves Que tienes visualizaciones En tu canal Pero cuando alguien Te escribe Cuando tú tienes Un grupito Como el que yo tengo Del día a día Tú dices Conchale Tengo alguien allí Que me ve Tengo alguien que está allí Pendiente de mis videos Tengo alguien que le siga Sirve y le ayuda Lo que yo cuento aquí O lo que yo plasmo En mis videos Porque realmente Yo plasmo Digamos que Mis vivencias Con el maquillaje Lo que yo vivo Cada vez que yo Hago un review De un labial Es realmente Lo que pasa Les muestro Es como realmente Lo que yo vivo Con ese labial Entonces La verdad es que Cuando alguien me escribe Wow tu video me ayuda Wow estoy aprendiendo A maquillarme Con tus videos O ay eso me sirve O ay Por ejemplo Hay un video Que es como Uno de los más famosos De mi canal Que es el de Lavarse el cabello Con lavaplatos Hay mucha gente Que está suscrita A mi canal Que no conoce Ese video Pero fue uno De No voy a decir De mis primeros Pero fue de los Del comienzo Y hay mucha gente Que me dice Es verdad Yo lo hago Y es un éxito Es verdad ¿Sabes? Entonces Cuando yo veo Ese tipo de mensaje Me alegra la vida Me encanta Y este grupito Yo tengo muchos Suscriptores que me escriben Pero este grupito De verdad Es como mi grupito De oro Que siempre está allí Y siempre está apoyando Y realmente Quería agradecérselo Espero no verme Me he enredado A hablar Porque yo me voy Por las ramas Y me van llegando Las ideas Y yo me voy Por las ramas Y empiezo a decir Cosas Bueno Y Lisette también Ella me dice Acabo de llegar A tu canal Y estoy aprendiendo A maquillarme Yo espero Que todo lo que Yo plasme Te ayude Y si tienen dudas Póngamelo Y si no entienden algo Escríbanmelo Si no escríbanmelo Por directo O por Instagram Pero yo lo que quería Darles las gracias De verdad Que muchísimas Muchísimas gracias Por el apoyo Muchísimas gracias Por confiar en mí Porque cuando alguien Practica O sigue las ideas Que tú das Con respecto A algún maquillaje Algún producto O compra algún producto Porque a ti te funciona Y tú dices que es bueno Pues la verdad Es que eso es Para mí es grande Y decir wow Confían realmente En lo que yo digo Y en mi experiencia Así que bueno Muchísimas 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 gracias Y también a todos Los que me apoyan Porque yo tengo también Muchos amigos En mi familia Que me apoyan muchísimo Son los primeros Que están ahí viendo Mis videos Y comentándome Y cuando no lo hago bien Me dicen esto no está bien O cuando lo hago bien Me dicen ay fabuloso Y tal Pero muchísimas gracias Así que bueno Nada Aquí estoy Esta es la sexta Si esta es la sexta Vamos por la séptima Ya señores Miren Miren ahí Este es bastante hidratante Este es el de Siaja Pero bueno Ya Se le acabó Esta noche Quizás No esta noche Esta mañana En la mañana Se acaba Así que El de la noche Es otro Me estoy poniendo otro Bueno este voy a ponerlo aquí Justo arriba de este Para que no se me No se me daño Bueno Total señores Que eso Otra Miren 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 esas uñas Ustedes saben Yo hoy es lunes Yo me Pinté las uñas El viernes El viernes Y miren Y ustedes dirán Ay que el esmalte es más malo No el esmalte no es malo Es que los otros días Los otros días No embuste anoche Yo estaba así Y empecé Estaba hablando Y me estaba dando Estaba hablando Y me estaba dando Y cuando venga Se levantó Bueno que Seguí Porque ella sigue Porque ella no se queda tranquila Y ella sigue Tiki 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 Y miren En lo que yo terminé Y yo señores Y cualquiera cree que estaba nerviosa No no Yo estaba hablando Así que nada Yo lo que voy a hacer Es a terminarme las de Quita verdad Porque Una se pinta las uñas Para dos días No he terminado Me voy a poner Este serum Señores Este serum Lo van a ver En los favoritos De diciembre Porque Dios mío Que serum Que mi gusto Yo no sé O sea Yo digo Como yo no descubrí Este serum Antes Es fabuloso El delirac Es hidratante 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 Pero además No podere Lo que la piel absorbe Esto Les quería contar Que en el día de ayer Fuimos a Sahara de la Sierra Sahara de la Sierra Es un municipio Que está en la provincia De aquí de Cádiz Es básicamente Un pueblito Que está allí Y en la cima De la montaña Está lo que es Un castillo Y también Tenemos lo que es Un embalse Ese embalse Se llama Sahara el Gastor Que fue Eso me lo aprendí bien Sahara del Gastor La verdad Es que el pueblo Es bastante bonito Y realmente El pueblo Vive fundamentalmente De la agricultura Y del turismo rural No se van a tirar fotos ¿No se van a tirar fotos? ¿Ustedes? Mira que bonito Uy Como cuántos metros Estaremos Debe estar el castillo Con unos amigos Y la pasamos muy bien Señores Para subir ese castillo O sea No es difícil No es difícil Bueno No es difícil Ni te cansas mucho La cosa es que Como es tan empinado O sea Literal Había momentos En que yo tenía Bueno a ver si así Pero tenía los pies O sea Era súper 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 Empinado Y Eso es como lo que Lo hace tedioso Imagínense ustedes Yo tenía Un O sea Un Un polo abajo Un suéter Y el pluma Y yo un punto Es que yo me tuve que quitar Bueno no todo Pero me lo quité Me dejé solamente La última capa Porque estaba Sudando No es difícil Pero es bastante Mirada Pero bueno Lo pasas bien Y pueden ver las vistas Desde arriba La verdad que el polo Es muy bonito Es que los pueblos De Sevilla No todos los pueblos Que yo he visto Que he conocido De España Son bellísimos 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 Total que bueno Ahí les grabé unas imágenes Para que la vean Para que conozcan Un poquito más Del sur De España Bueno Y por aquí estamos Nuevamente Acabo de terminar De grabar Todo lo que es Este maquillaje Es increíble La cantidad de focos Que yo tengo De frente Y que Aquí en esta cámara Se vea Bueno Por lo menos Yo lo veo Como oscuro Y tengo tres focasos Encima Pero bueno Nada Grabé este maquillaje Obviamente lo tengo que editar Pues para subirlo Porque esto es verdad Para navidad De verdad que me gusta Me gusta muchísimo El resultado Esa purpurina Esa escarcha Me encanta Bueno Ahora lo que voy a hacer Es básicamente Recoger Todo este desastre Porque ustedes no saben El desastre que yo hago A la hora de grabar esto Ustedes dicen Pero eso es muy sencillo El desastre que yo hago Es bastante grande Quiero ver si lavo Unas brochas O todas las brochas Que usé Porque básicamente es eso Y nada Arreglar esto Y de ahí Ponerme a editar Bueno señores Buenos días Buenos días Obviamente Este es otro día Me estoy Bueno Me estoy cambiando No Ya me cambié Y me voy a arreglar Un poquitito La ceja Porque Voy para una Masterclass De MAC Yo el año pasado Tuve Fui Pude De casualidad Participar En una Y bueno Este año Me volvieron a llamar Y Que si quería participar Y yo Por supuesto Entonces voy para allá Para los que no sepan Una Me estoy pintando las cejas Señores Porque No O sea No me voy a maquillar Porque uno va allá Y es una clase Como de auto maquillaje Donde te dan tips Y todo eso Y No O sea No me voy a maquillar aquí Para después Volverme a desmaquillar Bueno En fin Total Eso Entonces me estoy poniendo Me estoy pintando Y dice Señores Yo me estoy poniendo las ojeras Bueno es que anoche Dormí muy mal Tenía un dolor De cabeza Que no me dejaba en paz Y entonces bueno Por eso las ojeras Bueno Total Que por eso que me estoy Arreglando las cejas Porque verdad Una tampoco va a llegar allá Desbaratada Ya yo me puse mis cremas Ya me puse mis cremas Que por cierto Estoy probando una nueva Bueno Bueno una nueva línea No La línea de cesderma La vitamina C A ver que tal Me va con esa Entonces empecé En el día de hoy Mi amor Eso se absorbe Súper rápido Pero súper rápido Bueno Total Entonces para los que no sepan Porque yo empiezo Una clase de estas Una masterclass de MAC Consiste en Bueno tú vas Hay una persona Bueno profesional en esto Que te da clases Te da tips Y te vas O sea tú te vas O sea tú te vas maquillando Y él va viendo Si te maquillas bien Si te maquillas mal Te da tips Te dice cómo usar los productos Obviamente te habla de los productos de MAC ¿Verdad? Porque es con ellos Y eso tiene un costo de 52 euros O sea la clase dura dos horas Y tiene un costo de 50 euros ¿Qué pasa? Cuando tú terminas esa clase Esos 50 euros que ya tú previamente has pagado Por recibir esa clase Los puedes canjear Por productos de la marca Entonces quizás en la clase Tú ves productos que no conocías Y te gustaría probarlos O quizás ya tienes alguno en mente Y dices bueno Pues en la clase No vi nada que me interesó Pues los 50 euros Yo quiero comprar O gastarlos en esto 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 Y este producto Entonces eso es lo que Va a pasar en el día de hoy No sé si pueda grabarle Señor yo me estoy haciendo Estas cejas más mal hechas Más mal hechas Muy mal hechas Entonces No sé Si pueda grabarles Trataré de grabarles Un poquitito A ver Porque no sé si permiten ¿Verdad? No sé si permiten Y aparte de eso Yo quiero ir a atender la clase No está Que fea Ay Dios mío Bueno Yo no No me estoy concentrando Bueno Total Que eso Entonces Eso es lo que voy a hacer En el día de hoy Ya son las 10 y pico La clase empieza a las 11 Aunque la verdad Que está bastante cerca de casa Lo Este El stand Este de más Pero A mí me gusta Ahí como con calma Y si me está corriendo Esa corredera De Oye Oye Que quedan 5 minutos Eso no me desespera A mí me gusta Con calma Y tranquila Así que yo Ya hago esto Y Me pongo el abrigo Y me Este color Y es mejor para que se integre con el resto de la piel y no quede esa raya ahí ¿verdad? No tan blancos Sí Por eso tenéis también un poquito, ¿vale? El nariz Un poquito de nariz Ahí abajo Un poquito de cupido Para darme un poquito Ya llegué Yo estoy en mi casa Como pueden ver Este es el maquillaje Que ya yo veo Que aquí me está haciendo un poco de pliegues Pero eso es porque Antes de tú maquillarte Te tienes que poner otra vez cremas Y no sé qué Y no sé cuánto Y yo me doy cuenta que mi párpado No es graso Tampoco es seco Pero es verdad que yo no necesito ponerme productos Porque si no me hace como pliegues El maquillaje está bastante bien Es un smoky Bastante ligero El labial también Está Déjame ver si Aquí se puede ver mejor Está bastante, bastante bonito Ahora Que ahora no sé si tengo mucha luz Bueno Total Que este es el maquillaje Y la verdad es que me gusta Se ve bastante bonito Productos que intercambié Por el costo de la suscripción Se los voy a enseñar más adelante En un haul Porque ya como te decía Ustedes saben El cumpleaños Los regalitos de navidad Etcé, etc Pues obviamente Todo eso da para hacer un haul Y bueno Eso se los voy a mostrar En un haul La verdad es que no utilicé O sea O no agarré Ninguno de los productos Que fueron utilizados Señores Me encanta el smoky Me encanta Porque me dio Unas cuantas técnicas Para mi Ojo Encapotado O mi párpado caído Y eso se los voy a presentar En un video El labial me gusta Pero yo no me veo mucho Con labiales rojos A mi mis labiales Son como más Aunque esto es Un labial El perfilador cherry Y después arriba Era un labial De estos retromate Retromate Líquido Pero Está bonito La verdad es que La maquillaje está bonito Pero labiales rojos No es una cosa Que a mi Que sea como de mis fuertes O de lo que me guste Así que nada Voy a dejar este video Hasta aquí No sé si está largo Si está corto Pero como he grabado Varios días Lo voy a dejar hasta aquí Porque si sigo grabando Entonces cuando voy a subir el video Voy a dejar el video Hasta aquí Muchísimas gracias por verme Ustedes cuéntenme en los comentarios Si les gusta este tipo de video Si quieren que lo siga haciendo Si hay algo que Me diga Mira yo no me gusta Pero no pongas esta parte O pon esta parte O queremos ver más Ustedes déjenme en los comentarios Porque ahora Este es como quien dice El video piloto Vamos a ver como nos va Con estos videos En el canal De todas formas Bueno yo también Este video lo voy a subir En mi canal de belleza Porque básicamente Lo que estoy hablando Es de belleza Yo tengo un canal de vlogs De vlogs de viajes Básicamente que siempre Se los dejo en la cajita Información Por si desean ir Y verlo allí Yo más que todo Publico son videos Se me cansa la mano Dios mío Wow Ahí subo videos Cuando me voy de viaje Básicamente ese canal Lo abrí Fue para que mi familia Viera y tal Y cual Pero bueno Si desean suscribirse por allí Pues también Si quieren que este tipo de video También lo suba a ese canal Todo eso me lo dejan En los comentarios Y bueno nada Nos vemos hasta la próxima Porque no sé Cómo despedirme Bye Cómo despedirme